Son las 7, una mañana más Negros, grises y marrones Son los calores que aparecen al despertar Nadie me conoce de verdad Tengo que encontrar la manera de cambiar Esta puta realidad 360, brother Esto solo acaba de empezar Los flores van cambiando poco a poco El pensar en tu mirada, en tu amor me tiene loco Rojos, verdes y amarillos Me parece que hoy temprano tú terminas conmigo Me reflujo, ¿qué más quiere? Necesito escaparme Cada dolor lo vinculo con un sentir diferente Y el del dolor que me atormenta va destrozando mi mente Negros y marrones me encuentro en desierto Si tú no estás conmigo He sudado más por dentro Y se me ha roto hasta el ombligo De gritar tu puto nombre Y a mi lado no he tenido No lo entiendo, mala suerte Que me toca estar contigo Si eso es amor hacia un hijo No lo quiero, te lo digo Que sepa que la familia lo primero Si me abrazas te lo juro Te perdono de seguro Si en mi vida necesito a una persona A la hora de la verdad Es tu nombre el que grito Yo de uno es poco más Pero no quiero agobiarte con mis penas Me las conjan hacer temas del mal Y así han revocado unos diágonos y otros malos Y la culpa de ser como yo no es solo mía Y de la situación en mi mano me ha quedado En mi mano se ha quedado la opción de disimularlo He hecho de menos a gente que quisiera que estén a mi lado Un abrazo de los que aquí hemos quedado Desde que la conocí Ninguna merece la pena Ella es paya, yo gitano Dime cuál es el problema Necesito algunas cosas de debajo del feltudo Unos días desayuno Y otros días me lo fumo No me siento orgulloso Más me logro evadir Otros días más ahora hace que a mí me toca ir Vuelve el negro y lo empujo No me dejo atrapar Soy más fuerte que el resto Y hoy no me toca llorar Camino del instituto El rojo empieza a salir Los amigos que me esperan Algo bueno para mí Sin ellos se nace No sé qué es lo que iba a hacer Ahora no me mola nada Y eso tampoco está bien El futuro me lo labro En la escuela a la que voy Aunque en estos días malos No logro ni sentir Este mundo es una mierda Y no lo puedo decir Frío Todas las mañanas tengo frío Es lo que me toca Por mantener en este lío Me espero el instituto Espero que no haya más A veces con este frío No puedo ni pensar Y entro a la clase Achinado mirando de lado Los colegas con sus risas Al final consiguen sacar la sonrisa Más sincera y una risa de verdad Menos mal que estéis a mi lado Os lo digo de verdad Si no fuera por vosotros Yo no vendría jamás Y os tengo que decir La rana que ahora veis No puede ser mañana el rey En tu mano se queda La pelota que jugar Yo voy a seguir sin parar No puede ser mañana el rey 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 Gracias por ver el video